... Y abrimos ya nuestra sección del Mundo en Guerra con Bruno Navarro, militar en excedencia, analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, lo dejamos además, empezamos donde lo dejamos la semana pasada, hablando de los cristianos perseguidos. ¿Cómo es en el mundo comunista, en países como Corea del Norte, China o Cuba? Efectivamente, lo dejamos porque hablamos de la persecución en el Islam, pero no todas las víctimas. Esos 350 millones de cristianos perseguidos en el mundo, discriminados, y ese 75% de muertos por causa de su fe, que son cristianos, precisamente no son solamente en el mundo islámico. En Cuba hay que reconocer, lógicamente, que las cosas van mejorando para los cristianos, muy poquito a poco, ya no son los años 60 o 70, incluso 80, pero hay un control muy férreo por parte del Estado, hay una discriminación absoluta de los ciudadanos que son cristianos frente a los que no lo son, y un control donde el gobierno se mete en espía a quien va a misa, qué dice el párroco en la humilidad, qué actividades llevan a cabo las parroquias, etc. Luego, si pasamos a China, las cosas están todavía peor. Y se da el caso de que hay dos iglesias católicas, está la iglesia oficial, la iglesia del Estado, que está dirigida y controlada por el Partido Comunista Chino, una iglesia católica dirigida a un Partido Comunista, es tremendo, es muy interesante. Pues está la iglesia del Partido Comunista, y por otro lado está la iglesia fiel a Roma, la iglesia fiel al Vaticano, que se le llama la iglesia clandestina, porque es obvio cuál es su situación, que está en la clandestinidad, en las catacumbas, y a las cuales se trata, a esos cristianos, como delincuentes y criminales. El problema es que ahora se ha llegado a un pacto en septiembre, entre el Vaticano y el gobierno comunista, que muchos tildan de traición. Por este pacto, la iglesia reconoce a esa iglesia cismática, en cierta forma reconoce a esa iglesia cismática y excomulgada, obliga a siete obispos fieles a admitir, a renunciar a sus cargos, para colocar a siete obispos de la iglesia cismática comunista. Los futuros obispos serán nombrados por el Papa, de esa nueva iglesia, de esa iglesia del Partido Comunista, serán nombrados por el Papa, pero con la terna que le presente el Partido Comunista, con lo cual, bueno, y por lo tanto habrá al final un control, por parte de esa tiranía marxista, habrá un control de esa única iglesia, que es al final a lo que se tiende, a que no haya esa división, lo que pasa es que al final ganan los comunistas, que igual no sea lo mejor. El arzobispo Hong Kong lo ha definido como que Roma está entregando el rebaño en la boca de los lobos. Por otro lado, tenemos a Corea del Norte, que si el otro día estábamos hablando, mencionamos Pakistán como el peor lugar en el mundo islámico musulmán para vivir una vida cristiana, si contamos todo el mundo, el peor lugar ni siquiera es Pakistán, es Corea del Norte, donde siendo católico, calculamos que ha bajado de 50.000 a 3.000, desde la Segunda Mundial ahora solo quedan 3.000 católicos, que solo tienen dos destinos. Si están descubiertos, viven en campos de concentración, ellos, sus familiares, sus padres, sus abuelos y sus nietos, porque en Corea del Norte se va al campo de concentración con toda la línea familiar. Nacen los cristianos en Corea del Norte, en los campos de concentración, y si no han sido descubiertos, viven literalmente en catacumbas, peor igual que en China. ¿Se podría decir entonces que la minoría cristiana es más perseguida en regímenes comunistas? Ese título, tenemos que ver el comunismo persigue absolutamente todo lo que es diferente a él. Hay muchas organizaciones, muchas ideas, muchas ideologías que pueden reclamar ese título, pero hablando de la religiosidad, de los movimientos religiosos, de las religiones, yo creo que sí, porque la izquierda tiene generalmente bastante condescendencia en determinados lugares con el Islam o con religiones orientales tradicionales, como puede ser en el extremo oriente, pero con cristianismo, nunca. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.